Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad Desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz Desde que de mí te fuiste vivo en la oscuridad Desde que tú me dejaste no puedo vivir en paz ¿Dónde estás? ¿Dónde te has visto? Solo esto quiero saber Quizás de esta manera mi santo pueda calmar ¿Dónde estás? ¿Dónde te has visto? Solo esto quiero saber Quizás de esta manera mis penas puedan calmar Al perderte perdí Es lo mejor que me dio la vida Es verdad que me amaste y nunca lo pude negar Yo en cambio no pude dártela porque te ofrecí Es verdad que me amaste y nunca lo pude negar Yo en cambio no pude dártela porque te ofrecí Muy tarde me he dado cuenta del error que prometí Por eso yo me recito a no merecer tu perdón Si por mi culpa se engañe No te preocupes no te preocupes No te preocupes que mi suerte es así A todo poder no se imploraré Para que siempre te de su bendición Así compadre Así compadre, el hace un cárter Para todo el Perú Así compadre Y ya compadre Y ya compadre Así compadre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.